¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Tenemos un grito ahí de amor! Quiero andar, mi señor, por tus sendas de amor Elevándome y más y más Por donde quiera impartiendo alegría y solaz Pero lleno de su bondad ¡Ay, mi sendero de amor llena hoy! Que tu espíritu quie mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy Tenme cerca de ti, oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás ¡Ay, que yo pague sin luz, sin destino y sin paz! Mi sendero de amor llena hoy ¡A ver, dígalo conmigo! ¡Vamos! ¡Ay, mi sendero de amor llena hoy! Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy ¿Dónde están aquellos que están llenos de ese amor? Solamente el amor de Dios rejuvenece, mi hermano Y caminar en ella Es lo más hermoso en esa vida La jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permítedme cantar, oh mi buen salvador Mi sendero de amor llena hoy ¡A ver, hágame coro! ¡Vamos! Ay, mi sendero de amor llena hoy Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Y que siempre al andar lleno esté Y que siempre al andar lleno esté de tu amor El camino por donde yo voy ¡Amén!